Gloria de la mañana. 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 Sí, señora. ¿Puedo sentarme aquí un minuto para leerlo? Claro que sí. Toma asiento. ¿Puedo traerte una taza de café? ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo cuánto cuesta una taza de café? Diez centavos. Lo acabo de hacer. Déjalo, está bien. Se busca esposo, se requiere hombre saludable de cualquier edad que quiera trabajar, expandir y compartir el hogar. Toma a tu hermano y entra a la casa ahora. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Toma a tu hermano. Entra a la casa ahora. Quédense ahí, ¿entendieron? ¿Qué puedo hacer por usted? Busco la casa de Dinsmore. La encontró. Disculpe, señora. Vengo por el anuncio. ¿Anuncio? Eh, ¿buscaba esposo? Sí, fui yo quien lo puso. Pensé que lo era. Somos tres. Casi cuatro. A mí no me importa. Tendrá mucho trabajo. ¿Aún le interesa? Eso supongo. Quítese el sombrero. No puedo verlo bien. Necesita un corte. Sí, señora. Soy Eleanor Dinsmore. La señora de Glendon Dinsmore. Will Parker. ¿Ha caminado mucho? Un día y medio. ¿Día y medio dónde? Fifth Mill. ¿Fith Mill? ¿Trabajando para Harley Overmine? Él no es bueno. Será mejor que trabaje para mí. Sí, ¿sabe, señor Parker? Fui a poner ese anuncio hace tres semanas. Y usted es el primero tan tonto para venir por esa colina. Allá en Whitney me llaman loca. ¿Sabía eso? No, señora. Por eso no ha oído aún. Puede ser... que sea usted quién deba oír, señora. ¿Eso por qué? Porque he estado en prisión. ¿Por qué lo enviaron ahí? Le dije que se quitara el sombrero. Quiero saber con quién estoy hablando. Me acusaron de asesinato. ¿Lo hizo? Sí, señora. ¿Tuvo una buena razón? Eso pienso ahora. Bien, señor Parker. ¿Planea hacerme eso a mí? No, claro que no. ¿Señor Parker está enfermo? Lo siento. Ya estoy bien. Pero vomitó, lo vi. Fueron esas manzanas verdes que comí. ¿Cuáles manzanas verdes? Comí... manzanas verdes en la mañana. Un hombre debe tener más sentido que ese. El sentido no tuvo que ver, señora. Era el hambre. ¿Desde entonces no ha comido? No. Entra a la casa. Ahí comerá. Él es Donald Wade. Toma, nene. Hola, Donald Wade. ¿Va a estar en la puerta todo el día, señor Parker? No, señora. Señor Parker, esta casa no es mucho, pero le agradeceré que se quite el sombrero cuando entre. Tome asiento. Ese es el bebé, Tom. Casi tiene tres. Y este nacerá cerca de la Navidad, espero. Su papá, ¿dónde está? En el campo. Lo sepulté cerca de aquí. Disculpe, pensé... Tiene dificultad para expresar lo que piensa, señor Parker. Dígalo. Pensé que tal vez su... su papá o yo... como muchos hombres lo hicieron desde la depresión. No estaría buscando otro esposo entonces, ¿o sí? Supongo que no. Glendon jamás huiría. No había una razón. Aunque sus sueños lo habrían llevado lejos. ¿Hace cuánto que murió? No se preocupe de nada, el bebé es de él. Yo no quise decir eso. Por supuesto que sí. Vi sus ojos cuando apareció. Murió en abril. Sus sueños lo mataron. Abejas y miel. ¿En qué piensas, señor Parker? Porque siento que no me teme. Tal vez lo hago. No estoy seguro. ¿Las personas siempre lo hacen? ¿Me teme? ¿Y si le digo que sí? Entonces, volveré por el mismo lugar por donde llegué. ¿Quiere hacer eso? No, señora. Preferiría no. ¿Quiere quedarse aquí con todos diciendo que yo estoy loca? ¿No está? ¿Algo? Esto que estoy haciendo a mí me parece una locura. ¿No lo creas, sí? Puedo ver que necesita ayuda. Tiene este lugar. Niños. ¿Le gustan? No lo sé. No estoy acostumbrado. Solo quiero que quede claro. Le aseguro que pueden ser un problema. Pero no dejaré que les ponga una mano encima, ¿entiende? Son los hijos de Glendon. Y él jamás hubiera llegado a eso. No, señora. Tiene mi palabra. Debo decirle... que amaba a mi esposo. No estaría buscando a otro si no tuviera que hacerlo. El invierno viene y estoy en aprietos. Otra cosa. Tengo tres hijos menores de cinco años. No me malentienda. Los amo. Y no quiero nada más. Señora... Todo lo que busco es... una cama seca y un plato lleno. Pase la noche aquí. Verá el lugar en la mañana. En el granero le pondré una cama. Sería muy agradable. Querrá hacerse antes. ¿Qué? Nada. Entonces, lávese. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado desde que no ha tenido agua caliente? Cinco años. ¿Estuvo en prisión por cinco años? Sí, señora. Un hombre que no ha tenido nada necesita jabón. Gracias. Ya no está en prisión, señor Parker. El jabón puede usarlo cuando quiera. Y el agua caliente. Y el agua caliente. Y el agua caliente. Y el agua caliente. ¿No? El agua caliente. ¿Cuál es esa la pena? ¿Qué? ¿ broker? que viniste hasta aquí. Voy a recorrer todo, todo el camino. Tu traicionero corazón lo dirá. Diablos. Oh, Lula, pones a un hombre más ardiente que cien fogatas. Claro que sí, cariño. Oh, sí. Vaya, 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 vaya. Creo que lo quieres ahora mismo, ¿no es así? Pues claro que estoy listo para la acción. Oh, siente esto. Se ponen duros solo de pensar en ti. Oh, sí. Oh, sí. Oye, ¿sabes? Necesitas tener la puerta cerrada. Bueno, lo que necesito es uno de esos ventiladores eléctricos, ya sabes, esos que oscilan y van atrás, adelante, atrás, adelante. Ví uno de esos en una ferretería en Atlanta la última vez cuando visité a mi hermana Juni. ¿Sabes? Te di ese refrigerador y te di esa televisión y hasta volví tu clóset en un baile. Y ya te di las gracias. Sí, pero tengo que inventar algo rápido para decirle a May sobre a dónde se fue todo ese dinero. Riz Goodlow, si no me compras un ventilador eléctrico, voy a encontrar a alguien más que lo haga. Sí, claro. Déjame decirte algo, no vas a encontrar un tonto más grande que yo en este pueblo. No lo sé, un apuesto extraño entró al café hoy. Sí. Se veía bastante tonto para mí. Un tipo alto y raro. Sí. Con un viejo y grande sombrero de vaquero. Ese es... Harley Overmine lo despidió y su nombre es Parker. Pasó cinco años en Huntsville en la penitenciaría por asesinar a una prostituta. Por Dios. En Grange, Texas. ¿Él hizo eso? Sí lo hizo. ¿Y qué quería? Saber dónde vive la loca de Dinsmore por el anuncio que puso. ¿Cómo diablo sabes eso? Me preguntó el camino y le dije. ¿Eli Dinsmore, ¿eh? Sí. Solicitando un esposo. Qué ridículo es. ¿Qué esperabas? Después de estar encerrada en esa casa todos estos años. Está loca, ¿sabes? Tu traicionero corazón. corazón. Tu traicionero corazón. Ven acá. Podría decidir que no es tan buena idea quedarse y no lo culparía sin importar lo que dijo antes. Lo mismo digo de usted, señora Dinsmore. Cuidado con esta pila de basura que hay aquí. Sí, señora. Por aquí. Tenga, tome esto. Lo lamento. Lamento eso. Ahora sí. No es mucho, lo siento. Está bien. No tiene mucha fuerza, ¿no es así? ¿No lo cree? Llegaron hasta allá, ¿no? Apenas. Aquí tiene. No sea tonto. He caminado por este patio desde antes de que usara esa cosa que llama sombrero. Pues es lo único mío. Y las botas, aquí tiene. Quédesela. Cuidado, Donald Wade. ¿Ordeña a la cabra? No, ordeño a la vaca. ¿Tiene una vaca? Herbert. Herbert. Mira, mira. Y ahí está, madame. Es muy bonita. ¡Mamá! ¿Puedes saltar eso? Eso es, chico. Cuidado con el lodo, Donald Wade. Despacio, Donald Wade. Mire esto. Todos están destruidos. A Glendon le encantaba coleccionar cosas viejas igual que a su padre. ¿Puedo conducir? Claro que puedes, nene. ¿Quieres llevar al bebé Thomas? Sí. Muy bien. Toma su mano. Vamos, bebé Thomas. Es una de las piezas del papá de Glendon. Pues, no está tan. ¡Las amigas! ¡Oh, por Dios! Está bien, está bien. Tranquilos, tranquilos. ¡Dáquelo, mi amor! ¡Dáquelo! ¡Ven, ven, ven! ¡Dáquelo! ¡Póngalo en el lodo, rápido! ¡Los dos al lodo! ¡Los dos al lodo! ¡Hay que meterlos al lodo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Te pondré en todo el cuerpo! ¡Póngaleslo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya pasó! ¡Tranquilo, ya va! ¿Cómo va? Está listo. ¿Ha tenido un hijo? No, señora. ¿Se ha casado? No, señora. Supongo que debe tener frío con esa ropa húmeda. Ya se secarán, señora. ¡Oh, tenemos una tubería rota por aquí! Lo lamento. Siéntate aquí. No hay problema. Oh, ven acá. Sosten esto. Ven acá. Lo lamento. ¡Oh, pobre bebé! Señor Parker, lo lamento. Thomas no está entrenado aún. Lo lamento mucho. Como le dije, señora, ya se secarán. Con mucho gusto lavaré sus pantalones y le daré un overall de Glendon para que lo use mientras se secan. Se lo agradezco, señora. he decidido quedarme si a usted le parece. Sí quiero. Y con respecto al matrimonio, ¿sabe? Pues podemos dejarlo hasta que se sienta cómoda. y si jamás lo está, pues está bien. Yo me quedaré en el granero. ¿Está de acuerdo? Sí. 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 5, 6, 7, 8. A veces está muy bien si lo haces. ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? ¿No? Así está bien. Ponga, ponga un pie junto a ella. Muy bien. Gracias. Gracias. No, no. Buenos días, señora Dinsmore. Mi nombre es Woodlow, Rhys Woodlow. No sé si me recuerda. Mi hermano mayor fue a la escuela con su mamá. No sé. ¿Usted tiene un hombre llamado Parker aquí? Sí. Quisiera hablar con él. Está en la curva, quitando la hierba. Señora Dinsmore, no quiero meterme en sus asuntos, ¿no? Pero no sé si sabe que este chico tiene un asunto con la policía. Si intenta decirme que estuvo en prisión, lo sé. ¿Lo sabe? Sí. Pues solo quería asegurarme de que lo supiera. Pues... lo sé. Bueno, gracias. ¿Parker? ¿Will Parker? Woodlow, comisario. ¿Cuánto tiempo has estado en Whitney? Un mes más o menos. ¿No estás bajo palabra? Sí, señor. ¿Por qué no has ido a visitarme? Tenía que encontrar empleo. Se supone que debes reportarte. Ahí estaré. Dime, ¿la señora Dinsmore sabe que asesinaste a una prostituta? Le dije algo. Déjame decirte lo que sé, Parker. Sé que tu mejor amigo te envió a la cárcel. No soy tu mejor amigo. Así que, ¿por qué no te vas por ese camino? No estoy lastimando a nadie. Por lo que a mí respecta, estás violando tu palabra ahora. Vine hasta acá solo para ponerte sobre aviso. Verás, tengo un lindo pueblo aquí, Parker, con gente buena en él. Lo peor que sucede es que Harley Overmine se embriague... e inicie una pelea. ¿Entiendes lo que digo? Así que mejor cuida tu espalda, muchacho. Y no me hagas venir hasta acá por ti de nuevo. Porque si debo hacerlo, voy a encerrarte por mucho tiempo. ¿Me escuchaste? Sí, señor. De acuerdo, muchacho. ¿Qué quería? Ah, él solo... Señora, esas abejas... su esposo tenía... ya sabe, un sombrero y esas cosas para cuidarlas. No sé dónde. ¿Cree que podría buscarlas por mí? No quiero que se meta con las abejas. Bueno, yo no voy a... meterme con ellas hasta que sepa lo que hago. Hay mucha miel ahí. Mi esposo intentó hacerse rico rápido haciendo miel. Se subió a una rama. Le dije que no lo hiciera. Las abejas comenzaron a picarlo. La rama se venció. Y él murió. No me hizo caso. Bien. Caminaré al pueblo esta tarde. Voy a reportarme con el comisario hoy. ¿Por qué? Estoy bajo palabra. ¿Usted quiere ir? No voy al pueblo. Puedo tomar los huevos que tiene e intentar venderlos. Como quiera. Comisario. Biblioteca pública de Whitney. ¿Tiene una tarjeta? No, señora, pero... me gustaría tener una. ¿Nombre? Will Parker. ¿Parker? Will. ¿Dirección? ¿Honey Run? Necesito alguna identificación para verificar su residencia. No tengo nada. Disculpe. ¿Nada? No, señora. Verá, señor Parker. Estoy segura que entiende. No puedo simplemente prestar los libros a cualquiera que entre aquí a menos que pueda asegurarme que son residentes. esas son las reglas. Si quiere leer, puede sentarse por allá. Buenas tardes, señorita. Silencio. Lo lamento. Guardaré silencio. Silencio. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Abejas. Ah, abejas. Yo también estudio. A Beethoven. Sobre música, cuando los tipos usaban peluca y cosas así. No te he visto por aquí. ¿Dónde has estado escondido? Con la señora Deansmore en su casa. Con la loca Ellie. Ganarás mala reputación. Debes aburrirte mucho. Si necesitas que alguien te muestre por aquí, yo lo haré. Discúlpeme, señora. Tengo muchos huevos que necesito vender. Con su permiso. Pues... Si te interesa, trabajo la mayoría de los días en vicaries. Hasta luego. Una pregunta, señora. ¿Sí? Trabajo como empleado de la señora de Glendon-Dismore. Si ella viene aquí a decirle que trabajo con ella, ¿sería suficiente para conseguir mi tarjeta? Ella no vendrá. ¿Cómo que no vendrá? Vive recluida. Ella ha sido así desde que era niña. Sin embargo, si puede proveer una prueba de empleo por escrito, creo que eso sería suficiente para verificar su residencia. Lo consultaré. Señor Parker, ¿cómo está Eleanor? Ella está bien, señora. Tiene seis meses de embarazo por tercera vez. ¿Por tercera vez? Sí, señora. Vaya. Salúdela por mí. Claro que sí. A propósito, señora, tengo unas docenas de huevos que me gustaría vender. ¿Tiene alguna idea de dónde puedo hacerlo? Podría venderme una docena a mí. Sí, señora. Aquí tiene. La afanosa ardillita recordó su lindo nido en el árbol de Magnolia donde había estado tibia y seca. A salvo. Así que trepó hasta ahí y por todos los cielos. ¿Qué creen que vio? Un roble creció ahí. Así es. Así es. Con tantas bellotas que la ardilla jamás tuvo que subir y bajar por ese árbol de nuevo. Hola, señor Parker. Hola, pequeñín. Se tardó mucho tiempo. Sí, pues vender toma tiempo. ¿Cómo están? Es un buen trato. Purdy de la tienda general compró todo el lote excepto una docena. Esa se la vendí a la señorita Beasley. Tengo un dólar y veinte. Y la señorita Beasley le envía saludos. ¿Lo hizo? La biblioteca es linda. Muy pacífica. Sí, es agradable estar ahí. Y huele tan bien. Oye, Donald Wade. ¿Qué crees que tengo aquí? ¿Quieres ver? ¿Qué hay aquí? Mira. Oye, aquí tienes. Pártelo por la mitad. ¿De acuerdo? Dale la mitad a tu hermano. Y gracias, Donald Wade. Ahí tienes. Gracias, señor Parker. De nada. Le agradezco que piense en ello, señor Parker. Pues... tenía algo de dinero propio, así que le traje esto. ¿A mí? Ah, Vera. ¡Dios! Es muy hermoso. Gracias, Will. Pues, de nada. Ellie. Se ve. Estaba pensando que podríamos poner la crema en tarros e intentar venderla. ¿Se va a convertir en uno de esos hombres que aman el dinero, señor Parker? No, pero... es que... no creo que debamos perder la oportunidad de hacerlo. que no me hace decir. Hmm. ה... Gracias por ver el video. ¿Qué hizo? ¿Qué? Me cubrí a mí mismo con menta. No podía quitarme el olor a bata. ¿Qué tiene Herbert que ver con esto? Las abejas odian el olor de los animales. Las hace enojar. Pudieron haberlo picado. No puedo creer que lo hizo. No llevó el ahumador, ni siquiera los guantes. Lo hubiera hecho si me los hubiera dado. Ah, no. Intente culparme de su propia estupidez, Will Parker. Fue una maldita tontería lo que hizo y lo sabe. Mire lo que me está haciendo hacer. Yo no sabía que iba a molestarle tanto. Yo no estoy molesta. Para alguien que no está molesta, está haciendo un desastre con esa masa. ¡Mucho, meter la cabeza en una colmena y luego deje que se lo coman! ¡Largo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está molesta! Elinor, solo cálmese un minuto. ¿Quiere, de acuerdo? ¿Me escuchará? Mire, no soy él. No soy Glendon. Soy un hombre cuidadoso. No voy a salir lastimado. Pero hay abejas ahí y hay todo tipo de miel y quiero llevarla al mercado y venderla. No me importa el dinero. Pues a mí sí. Y sabe por qué. Hay ciertas cosas que me gustaría hacer aquí. Como poner más electricidad. ¿Y qué hay del bebé? ¿Cómo va a pagar un doctor? No tendré un doctor. ¿Y quién va a ayudarla cuando llegue el momento? Usted lo hará. Hará lo que yo le diga. Todo lo que tiene que hacer es cortar el cordón. Ahora, aguarde un minuto. ¡Aguarde un minuto! Está asustado, ¿verdad? Tiene mucha razón. Estoy asustado y no tiene ningún sentido. Hay un doctor en Whitney que puede hacerlo. No iré allá. El pueblo no me quiere ahí. Yo no los quiero a ellos. ¡Pero es una locura! ¿Locura? No, no quise decir eso. No quise decir eso. Es riesgoso y se ocurre algo malo. Ya tuve dos bebés que vinieron bien sin ningún problema. Todo lo que tiene que hacer... ¡Pues no soy una maldita partera! ¡Maldición! Will. Pues tal vez deba... recoger sus cosas... y marcharse. Espera un minuto, Elinor. No lo necesito. Puedo hacerlo sola. Tincluding la partícula. En la partícula. Ok. Elinor. Elinor. ¿ worn canvas a ¿verdad? Era las precarias a las sanidades deushi. A mat opposition de nuestros pueblos que under welles haci lobbied la police. No me contraté para traer bebés. Glendon lo hizo. Dos veces. Es diferente. Era su esposo. Está bien para mí si nos casamos ahora. Es bueno con los niños y a ellos les agrada. No le ofreceré esto dos veces. ¿Eso es lo que quiere? Eso creo. ¿Usted quiere? Pues… ¿No cree que deba haber algún sentimiento de por medio? ¿O algo así? Me agrada, Will. ¿Usted no siente nada por mí? Sí. También me agrada. Entonces hagámoslo. Bueno. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Sí? ¿Dónde dormiré? Comienza a ser frío. El único lugar que hay es donde Glendon dormía. ¿Sí? Siempre duermo con luz. Lo sé. Está bien. Jamás estaba completamente oscuro en la prisión. Bien. En ese caso. No. Yo… No sé exactamente cómo… Cómo hacen las personas para casarse. Podemos hacerlo en el juzgado de Calhoun. Podemos conseguir la licencia ahí. ¿Podemos? Pues… ¿Quiere ir mañana? Mañana está bien. ¿A qué hora? Es mejor temprano. Temprano. ¿Verdad? ¿Osted manda? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, vámonos. Dame la mano, bebé. Mamá, ¿qué es una boda? ¡Mamá! Pues Will y yo vamos a casarnos. ¿Qué es casarse? Mira, eso es... ¿Te acuerdas cuando dormías conmigo? Pues ya no podrás hacerlo porque Will va a dormir ahí. ¿Lo hará? ¿Ah? Bebé Thomas, ven acá. ¿No podré cuando haya relámpagos y truenos? En ese caso, sí. ¡Dios mío! ¿Dónde conseguiste esto? En el campo. Entonces, ¿es uno de los cacharros? Es más, como cinco o seis de ellos. Solo que los puse todos juntos. ¿Hay algo que no puedas hacer, Will Parker? Almacén Calgún. Ese luce barato. ¡Mira ese! No te atrevas a decir eso de mi anillo de bodas. Tan pronto como lo pague. Gracias. Gracias. Apresurémonos para ir al juzgado y hacer los votos. Yo soy quien debería haberlo comprado para ti. Aprende a no ser tan orgulloso. ¿Esto es? Lo sé. Es un muy extraño día de bodas, ¿no? Sobrevivimos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste bien? Ah, sí. Bien, gracias. No, no te incomodé. Ah, no. ¿Yo te incomodé? No, estoy bien. Vaya, te levantas rápido. Es que... Son casi las seis. Debo ir a ordeñar a Herbert si no va a explotar. ¿Qué pasa? Estoy cansada de su olor a menta, Ellie. Señor Parker. ¡Oh, señor Parker! ¡Oh, señor Parker! ¡Señor Parker! Buenos días, señorita Beasley. Buenos días. Qué agradable sorpresa. ¿Caminaste aquí desde el pueblo? Así es. Jamás he tenido un automóvil. Vamos a casa. Ellie estará muy sorprendida de verla. ¿Cómo se ha sentido la señora Dinsmore? Pues ya no es la señora Dinsmore. Es la señora Parker ahora. ¡Oh! Sí, señora. Nos casamos en Cowhoun ayer. ¡Oh! ¡Elly! ¡Mira quién vino a sorprenderte! ¡Elynor! ¡Mira cómo has crecido! Señorita Beasley. La última vez que te vi, eras casi una bebé. ¡Ah! Y estos son tus hijos. Sí, señora. Pues él es... Donald Wade. ¿Cómo estás? Gracias, señorita Beasley. Y este es el bebé Thomas. Lindos pequeños. Y otro en camino. Dios, eres afortunada, señora Parker. Sí, señora. ¿Por qué no entra y le ofrezco café? Oh, gracias. Muy amable. Puedo quedarme solo un minuto. Odio ser portadora de malas noticias, pero Levander Spry, quien fue mi encargado por 26 años, murió ayer en la noche de improviso. ¿El señor Spry? ¿Ataque cardíaco? ¿Ataque cardíaco? Fue un buen hombre. Tuvo una larga y fructífera vida. Sin embargo, ahora estoy sin encargado. El empleo paga 25 dólares a la semana. ¿Lo quiere, señor Parker? Es una muy buena oferta, señorita Beasley. ¿Seis noches a la semana? Bueno, puede avisarme lo que decida luego. ¿Puedo llevarla de vuelta al pueblo, señorita? Oh, gracias. Aprecio el gesto. Sin embargo, llegué aquí yo misma. Puedo volver a casa sola. ¿Puedo hablarle mañana? Está bien. Mis mejores deseos, eh. Felicidades, señor Parker. ¿Elly? Acéptalo, Will. ¿No lo quieres? No quieres que lo haga. No seas tonto. Vamos a entrar. ¿No quieres que ande por el pueblo? Mis sentimientos por el pueblo son míos. No tengo derecho a impedirte nada. ¿Ya viste quién vive ahí? Mira, es el foro. Vaya, vaya. Mira a quién encontré. Me encontraste instruyéndome otra vez. Frankenstein. Me gustan los hombres grandes. ¿Cómo está la loca, Ellie? Vaya, vaya. ¿Ni siquiera sabes por qué la llaman loca? ¿Te lo dijo? Su odioso abuelo las encerró a ella y a su mamá en su casa cuando era casi una bebé porque era una bastarda. y bajó las cortinas y no la dejó salir. Así que no te lo dijo. Quizá le preguntes sobre ello algún día. ¿Sabes? Un hombre como tú hace que te mantengas despierta por la noche a veces. Creo que es porque tú no duermes tampoco. Pero con tu mujer estando embarazada y todo, no hay sentido para que ambos perdamos el sueño. Sé que te sonrojas, cielo. ¿Logro poner algo de calor en ti? No quiero que te me acerques más. Algunos no saben lo que quieren. ¿Qué se necesita, Parker? James, por favor, saca el dedo de tu nariz. Si lo requieres, pide permiso para ir al baño. Bueno, bajó la decimal de Dewey. Disculpenme, niños. Disfruten sus libros. Buenos días, señorita Beasley. Buenos días, señor Parker. Le traje algo. Vaya, señor Parker. Es de nuestra colmena. Está rindiendo esta semana. Está tan clara y pálida. Señorita, sobre el empleo me siento orgulloso de aceptarlo. Entonces empezará mañana en la noche. Gracias, señorita Beasley. Si los padres no congenian entre ellos al momento de que el niño nazca, algo de esa disposición podría ser transmitida a su descendencia. Creí que leía sobre electricidad. Ah, sí lo hago. Déjame ver eso. ¿Cómo concebir y criar niños sanos? No deberías leer esto. No es la forma natural. Las mujeres indias paren en los bosques y solas. ¿Puedo tocarlo? Jamás he tocado a una mujer embarazada. Claro. Oh, está dura. Creí que iba a ser muy suave. Debe estar dura para protegerla. Yo sé que va a ser una niña. Me siento gorda. No. ¿Estás gorda? Solo embarazada. Sí, buen día. Buen día para ti también. Nos vemos después, ¿eh? Hoy viene. Miel. La miel es deliciosa. ¿Quieres darme un poco para el desayuno? No. No. ¡Suscríbete! ¿Estás trabajando tú mismo en tu regreso a Huntsville, Parker? Pude haberlos arrastrado de un extremo al otro del pueblo. ¿Por qué no lo hiciste? Solo dijo que el perro tenga su hueso. De esa forma dejarán de molestar. El pueblo trae problemas. Las personas solo quieren meterte en líos. No, no es así. Eli, cada vez que voy al pueblo aprendo algo nuevo. ¿Sí? Dime qué aprendes. Eli, debo decirte algo. Sé que tu mamá no se casó. Y sé que tu abuelo la estuvo a ti y a tu mamá encerradas en esa casa del pueblo. Y el resto de la historia. Y sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes con respecto al pueblo. Pero escucha, todo lo que hay en ese pueblo son personas. No hay nada que sea más grande de lo que eres. Solo es un pueblo. Sí. Permanecen lejos de ti como si fueras una lunática. Las personas susurran lo suficientemente alto para que puedas escucharlas decirle, loca Eli habla con las aves y vive en la casa con las cortinas abajo. Loca mamá. Loca abuela. El hito de esa gente muerta se ha ido. Nos obligó a arrodillarnos en el duro piso del salón. Levantó sus manos al cielo. Sacudiéndose, temblando. Sus ojos giraban desquiciados. Suplicando perdón a Dios. Mamá. Oh, mamá. Mamá debía cerrar sus grandes ojos. Juntar sus manos tan fuerte. Sus nudillos se pusieron blancos. Y empezó a mecerse para atrás y adelante. Sintiendo pena de... Sentía vergüenza de su hija. Espiaba a través de mis dedos sobre mis ojos. Y me preguntaba, ¿qué es lo que hice mal? Tú no hiciste nada malo. Fue tu familia. Todos están muertos y se han ido. Jamás volverán a herirte. Investigando, no habría sido tan claro. Espiaba quedó sin las chicas. Así es. Si me sacó. Hayك más. Todas las chicas. Podemos estarles son las chicas. Escribe el clima de su hija. Todas las chicas. Todas las chicas. He querido hacer esto hace mucho tiempo. Creí que no querías hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Del bebé de Glendon. No, Annie. ¿Sabes qué desearía? ¿Sabes qué deseo? Deseo que este bebé sea mío. Te amo. Nadie me había dicho eso antes. Nadie en toda mi vida. Te amo, Will Parker. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Eli? ¿Qué sucede? ¿Qué es? Ve al granero pronto. Y trae un par de mantas de Madame. ¿Pero para qué? Yo iré a preparar el agua. Y hay que llenar el tanque y la tetera. Adiós, Eli. No me digas que es el momento. Will, por favor. Solo ve. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿De dónde vino? Vino del interior de tu madre. Estaba envuelta ahí como una pequeña mariposa en un capullo. ¿Tienes un nombre para ella, Donald Whale? Ven acá. Estaba pensando en Lizzie. ¿Qué opinas? ¿Lizzie? ¿Lizzie la lagartija? No, solamente Lizzie. Elizabeth. Elizabeth Parker. ¿Parker? Tú la trajiste, ¿no es así? ¿Mereces algún crédito por todo esto? Sí. Sí, eso es seguro. Interrumpimos este programa con un anuncio de emergencia. Al amanecer, los bombarderos japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Honolulu. Repito, bombarderos japoneses atacaron Pearl Harbor. El ejército te necesita. Vaya, ¿no son Harley y los chicos? ¿Cómo has estado, Morris? Pues, ¿cómo me ves? Elroy, ¿qué te ocurrió en el rostro? Nada. Fue un accidente. No será de utilidad para esos chicos si no puede jalar un gatillo. No puede jalar nada más tampoco. Cállate. Biblioteca pública de Whitney. Biblioteca pública de Whitney. Tú y yo. Somos la misma persona, Parker. Eli, he estado pensando en lo que harías si me uniera al servicio. ¿Puedo decir algo al respecto? No, señora. Ahora eres un padre. Me ofrecí de voluntario. ¿Cómo pueden aceptar a un padre con dos niños y un bebé? Eli, tienes que prometerme algo. ¿Prometerte? Que irás al pueblo y llevarás a los niños. Debes ir, Eli. Donald Wade va a cumplir seis años el próximo mes. Debe ir a la escuela. Puedo enseñarle a Donald Wade lo que me dice. Solo escúchame ahora. Deben salir. Debes llevarlos a la biblioteca. Yo puedo enseñarlos. Quieres que sean más listos que nosotros, ¿no es así? ¿De acuerdo? Llévalos. Acostúmbralos al pueblo. Y a las personas. Y a sobrevivir. Porque de eso se trata la vida, Eli. De sobrevivir. ¿Por qué dices todo esto? Tú eres mejor que cualquiera de ellos. Eres brillante. Tienes un par de niños brillantes. No quiero que jamás olvides lo que te digo ahora. No importa qué ocurra. No importa qué ocurra. Y a los doy. Tienes un par de niños sabros. Tienes un par de niños. Amén. ¿Gusta? Sí, así está mucho mejor. Se ve muy bien. ¿Qué querrán? No lo sé, pero nos lo van a decir. Buenos días, señora Parker. Buenos días. Buenos días. ¿Conoce a una mujer que se llamaba Lula Pig? Sí, sé quién es, sí. ¿La vio anoche? ¿Qué si la vio anoche? No. ¿No fue a la biblioteca? Nadie entra a la biblioteca cuando estoy ahí. Es después del horario. ¿Jamás fue a la biblioteca después del horario? Pues quizá lo hizo un par de veces. ¿Lo hizo? ¿Cuándo? No lo sé, quizá hace un mes. ¿Usted la invitó? No. ¿Y qué estaba haciendo ahí entonces? Creo que puedes oponerlo, comisario. Dígame, entonces lo admite. Sabía lo que buscaba, sí, sabía lo que buscaba, pero no lo consiguió. Dígame si me está acusando de algo. Si es así, tengo el derecho de saberlo. Si ella está poniendo un cargo contra mí, es una maldita mentira. Lo que hice fue empujarla por la puerta trasera. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Anoche. ¿Anoche? Pero acaba de decir... Sí, bueno, no quería llegar a eso. Ella entró ahí después de cerrar. ¿Usted la invitó? No, maldición, no lo hice. Ella vino coqueteando, como siempre. ¿Luego qué pasó? Me besó y la saqué por la puerta de atrás. ¿Por qué no me dijiste, Will? Porque no significa nada para mí. No, un encuentro sexual con Lula Peek. No, ¿de qué habla, comisario? Lula Peek fue asesinada anoche. Su cuerpo estaba en la escalera de la parte de atrás. Ay, Dios mío. ¿Este es su pañuelo? Y bien, estuvo preso en Huntsville por homicidio, ¿no es así? Sí, sabe que cumplimos. Por asesinar a una prostituta en un burdel. Mamá, Alice mojó sus pañales de nuevo. William Parker, es mi deber informarle que está bajo arresto por el asesinato de Lula Peek. Will. No hice nada, tú lo sabes. Llévatelo de aquí. Ellie, llévatelo. No pueden quedárselo, váyanse. Will, Will. No hice nada, Ellie. Llézenlo, déjenlo. Tú lo sabes. No se lo lleven. Ve con tu madre, Donald Wave. Ve con tu madre. Señora Parker. Dejen que se lo lleve. Donald Wave, ven conmigo. Dejen que se lo lleve. Aguarde un paso a la casa. Dejen que se lo lleve. ¿Qué? Solo lleve al niño dentro de la casa. Pero, ¿qué ocurrirá con él? Espere. Espera, necesita una chaqueta. No, lo que necesita es un abogado. ¿Qué hace aquí? Sí, espera. ¿Qué? Lo que necesita es un abogado. ¿Qué hace aquí? No, 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 no. Sí, espera. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no, no. Un abogado. Necesito su ayuda. Pues el único abogado que conozco que podría tomar el caso está en Calhoun. Pues si pude venir a Whitney, puedo conducir a Calhoun. ¿Conducir? ¿Aún sigue sellando libros en la biblioteca de Whitney? Así es. Por favor, siéntese. ¿Y tú aún cazas patos en Red Pond Ridge? Ha pasado largo tiempo, Gladys. Un largo tiempo. Sí, así es. Robert, te he traído una cliente muy necesitada de tus servicios. Lo consideraría un favor personal si la ayudaras. O mejor dicho, a su esposo. Esto es para usted. Es una miel deliciosa. Gracias. Y hay más de donde provino esta. Además de un puerco, un alce, huevos y gallinas. Mientras dure la guerra, sin que use sus cupones de raciones, le daré todo lo que sea necesario para limpiar en nombre de Will. Señora Parker, lo de mis honorarios lo veremos luego. Antes debo decidir si me voy a encargar de su caso. Comisario. Una chaqueta. ¿Cómo te dejaron entrar aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no me hablaste sobre ella, Will? ¿Cuándo fue a la biblioteca? Si lo hubieras hecho, no hubiera sido tanta mi sorpresa. Ya sabes lo que hice y la clase de hombre que soy. Debes irte de aquí. No quiero que me veas. Tengo preguntas que hacerte. Sí. Que sí es verdad que maté a esa perra. Esa no es la respuesta que necesito. No puedes perdonarme. Te estoy seguro que no necesito una esposa como tú. Maldición. Justo como a mi mejor amigo. Justo como a él. Verás, él iba a casarse con esa ramera. Estaba loco por ella. Raí fue ahí una noche a donde ella trabajaba. Le pagó por un par de horas. Y le pidió que se casara con él. Ella solo se rió en su cara. Él enloqueció y la golpeó. No sé de dónde ella sacó una pequeña arma. Terminé golpeándola con una botella de whisky. Solo que jamás despertó. Y mi estómago jamás ha estado bien. Dios. Sí, así que mi amigo se asustó. Y decidió testificar en contra mía. Dijo que estaban enamorados. Y que iba a casarse con ella y llevarla lejos del burdel. Terminé arruinando todo para él. Y el jurado le creyó. Y yo pagué cinco años por salvar su vida. Y tú solo escuchaste una palabra de ese comisario y creíste que era culpable. No vi en tus ojos, Eli. ¿Sabes lo que fue para mí? Hacerme ver ante ti como si fuera un criminal. Soy humana, me equivoco. ¿Sabes lo que fue para mí? Pues. En realidad ya no importa lo que piensas. No hablas en serio. ¿Crees que no? Pues te dejaré ir a casa a preguntarte sobre ello. Igual que he estado aquí preguntándome sobre ti. Tu abuelo solía tenerla muy linda. Es tan pequeña. Descuidada. Mis flores, mis glorias de la mañana, han crecido tanto. Dos trescientos. ¿Dos mil trescientos? Es el mayor precio de lista. Considerando el trabajo que se necesita para... hacer este lugar habitable de nuevo. Solo véndala, señor Bright. Véndala. Parker. ¿Tu abogado está aquí? ¿Mi abogado? Su esposa y Gladys Beasley fueron a verme y me pidieron que hablara con usted. Mi nombre es Bob Collins. Will Parker. Bien, Will Parker. ¿Asesinó a Lula Peek o no? No, señor. Todos de pie. ¿Qué? La corte del condado de Gordon entra ahora en sesión. El honorable Aldon P. Murdoch preside. Todos sentados. Oye, yo no sé qué hago. Declaro el juicio abierto. ¿Edward Scolum quiere comenzar su declaración de apertura? Prometo que con irrefutable evidencia... demostraré al jurado, sin asomo de duda... que Will Parker, a sangre fría y con malicia y premeditación... asesinó a Lula Peek. Le pedí que viniera al pueblo y se reportara de acuerdo con los términos de libertad condicional. ¿Y por qué estaba bajo palabra, comisario? Objeción. El pasado registro de mi cliente no tiene relación con este juicio. Denegado. Contesta la pregunta, comisario. Por asesinato en segundo grado de una prostituta en Texas. Cuando aprendió al señor Parker, ¿admitió que había estado con Lula Peek la noche que fue asesinada? Al principio lo negó, pero lo atrapé en una mentira. Bien. ¿Qué trataba de esconder? Objeción. Conjetura. Concedida. ¿La causa de la muerte fue estrangulación? ¿Fue así? Sí, señor. Doctor Modbridge, como examinador médico del condado, ¿puede describirnos la condición de la señorita Peek al momento de su muerte? La señorita Peek fue encontrada boca abajo en posición tendida. En el callejón, por la puerta trasera de la biblioteca, sostenía un pañuelo azul en su mano. Doctor Modbridge. ¿Este es el pañuelo? Sí, creo que lo es. Su señoría, me gustaría mucho incluir esto dentro de la evidencia. Doctor Modbridge, ¿había alguna señal de violencia o lucha? ¿Estaba la señorita Peek marcada de alguna forma? Había marcas de contusiones en su cuello, causadas por los dedos de una mano humana. Probablemente un hombre. Cuando concluyó la autopsia de Lula Peek, ¿qué más encontró? Que la fallecida tenía dos meses de embarazo. Estaba embarazada. Gracias, doctor. Su testigo. Doctor Modbridge, ¿hay alguna manera, con favor de Dios, de determinar quién pudo fecundar un feto de dos meses de edad? No, señor. Así que, de hecho, pudo haber sido cualquier hombre en este condado, ¿correcto? Sí, señor. Es correcto. No más preguntas. Con su permiso, señoría. Quisiera reservar el derecho para continuar mi interrogatorio a este testigo luego. Concedido. Doctor Modbridge puede retirarse. Señora Beasley. Señorita Beasley. Oh, señorita Beasley. Le pido perdón. Will Parker estaba empleado en la biblioteca pública de Whitney, ¿no es así? Sí, así era. ¿Y estaba trabajando la noche del 9 de febrero cuando Lula Peek fue asesinada? Sí. ¿No es verdad, señorita Beasley, que el señor Parker y la señorita Peek se vieron varias veces en la biblioteca por varios meses? Pues el señor Parker estaba ahí y ella debió entrar. ¿Hablaban? Sí. ¿Alguna vez escuchó sus conversaciones? No. ¿Describiría sus encuentros, digamos, como amistosos? Pues el señor Parker es un hombre educado. Señorita Beasley, ¿cuándo fue la última vez que vio a Lula Peek? Pues... ¿Fue la noche del asesinato? Sí. ¿Y dónde fue eso? ¿Dónde la vio? Pasé a su lado en la calle. ¿Cuándo fue eso, señorita Beasley? Cuando dejaba la biblioteca. Gracias, señorita Beasley. Su testigo. Señorita Beasley, Will Parker, de hecho, rechazó los avances de Lula Peek. Objeción. La testigo acaba de testificar que jamás escuchó lo que se dijeron. A lugar. ¿No encontraba molesto su reiterado coqueteo? ¡Objeción! A lugar. No más preguntas. Su señoría, tengo una última pregunta que me gustaría hacerle a la señorita Beasley. Pues con el permiso del abogado de la defensa, hágala. Señorita Beasley, ¿alguna vez vio a Will Parker con un pañuelo como este? Pues, es muy común ese pañuelo. Por favor, señorita Beasley, responda la pregunta, sí o no. Sí. ¿Y lo vio la persona de Lula Peek el día que fue asesinada? Pues, no estoy segura. ¿No está segura, señorita Beasley? ¿O no quiere decirnoslo? ¡Objeción! El fiscal está intentando intimidar al atestigo. A lugar. Su señoría, no tengo más preguntas. ¿Está dormida? ¿No? Los niños adoran el cuento de la ardilla. Oh, me alegro. No creo que quieran dejar a la señorita Marsh. Los niños hicieron un fuerte. Son muy buenos niños. Y Lizzy es una dulzura. Extraño a mis bebés. Sé que es así. Es mejor que te quedes conmigo. Tengo miedo. Estoy muy asustada. Señorita Miriam Gaultier, soy enfermera y recepcionista del Dr. Kendall. Señorita Gaultier, acaba de oír al Dr. Kendall testificar que en febrero primero, diagnosticó a Lula Pick embarazada. ¿Estaba trabajando en la oficina del doctor ese día? Sí lo estaba. ¿Y ya habló con Lula Pick? Sí lo hice. Señorita Gaultier, ¿cuál fue el tema de esa conversación? Le pregunté a la señorita Pick su dirección para fines de la factura. Ya veo. ¿Y ella se la dio? No, señor. No lo hizo. ¿Y por qué no? Porque me comentó que debería enviar la cuenta directo a esa maldita prisión que se encuentra en Whitney. ¡Orden! ¡Orden! Esa maldita prisión que está en Whitney. Muchas gracias, señorita Gaultier. No tengo más preguntas, oh señoría. ¿La cuenta de la señorita fue pagada, señorita Gaultier? No. ¿Por qué? Porque no estaba segura a dónde enviarla. Gracias, señorita. Puede retirarse, señorita Gaultier. Su señoría, la fiscalía pide un descanso en este momento. Señor Collins. La defensa llama a Eleanor Parker al estrado. Ten valor, hija. Debes decir la verdad. Eli, por aquí. Pon tu mano izquierda sobre la Biblia y levanta tu mano derecha. ¿Jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad ante Dios? Lo juro. Ahora siéntese, siéntese. ¿Hace cuánto conoce a Will Parker, Eli? Entró a mi casa hace diez meses. ¿Cuánto ha estado casada con él? Tres meses. ¿Ha sido feliz? Sí, lo he sido. Es el hombre más amable que he conocido. Es un buen padre. Y buen esposo. Cuando llegó a casa la noche del 9 de febrero, ¿notó algo inusual en su conducta? No. Solo estaba un poco preocupado. ¿Preocupado? ¡No te creo! Pues le preocupaba que si se enlistaba, yo trajera a los niños a la escuela. ¿Por qué le preocupaba eso? Todos saben que no vengo al pueblo. ¡Y te queremos aquí! Pero vino al pueblo por Will Parker. Sí. ¿Por qué? Porque lo amo. Cuando llegó a casa la noche del 9 de febrero, ¿notó algunos golpes en su cuerpo? No. ¿Alguna seña de forcejeo o pelea con una mujer? No. ¿Algún rasguño en su rostro? ¿Labial en su ropa? ¿Olía? ¿Perfume barato? No, señor. Nada. ¿Qué estaba haciendo justo antes que el comisario Goodlow fuera a arrestarlo? Estaba cortándole el cabello. Así que hasta que el comisario llegó, estaban felices disfrutando de la maravillosa armonía doméstica. Sí, así es. Ya no estoy cansado de este juicio. Su testigo. Señora Parker, ¿dijo que su esposo era un buen esposo? Sí. ¿Cuál era la naturaleza de sus relaciones conyugales con él? ¡Objeción! Denegada. Responda la pregunta. Maravillosas. ¿Maravillosas? Me hace muy feliz. Señora Parker, ¿a cuántos hombres conoció usted íntimamente? Uno. ¿Su primer esposo? Sí. Pues bueno, eso en realidad no dice mucho. El único hombre que conoció además de Will Parker fue Glendon Dinsmore, el repartidor de hielo. Glendon Dinsmore fue un buen hombre y un buen padre. Will Parker es el mejor hombre que he conocido. Ya veo. ¿Hacía usted feliz a Will Parker? Eso espero. ¿A un hombre que acostumbraba a mujeres y rameras? ¿Usted hacía feliz a este hombre? Señora Parker, ¿no es verdad que estaba embarazada a los dos primeros meses de su matrimonio con Will Parker, del hijo de su primer esposo? Sí. ¿Y tuvo relaciones con él durante ese tiempo? No. ¿Y él no estaba frustrado por esto? Objeción. Saca conclusiones. Denegada. Dijo que había sido difícil para él. Señora Parker, bajo estas circunstancias, ¿podría un hombre buscar otras avenidas para encontrar alivio a sus necesidades conyugales? Podría. Pero él no. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos asegurarnos de que Will Parker incluso consumó su matrimonio con usted por completo? Digo, un hombre que solo está acostumbrado al sabor de las damas de la noche, viviendo en una granja con una mujer embarazada del bebé de otro hombre y nos dice que lo hacía feliz. ¿Cómo podemos saber que esta unión fue consumada? ¡Rayos! ¿Cómo podemos saber si incluso duerme en la misma maldita cama con Will Parker? Porque espero a su hijo. ¡Orden! ¿Estás seguro? Tan seguro como que estoy sentado aquí. ¿Le dijo eso al comisario? El sheriff lo preguntó. ¿Ozinat? No, no lo hizo. Bueno, caballeros. Han sido de mucha ayuda. Gracias. Espero que disfruten la miel. Señor McCready, ¿está retirado desde hace cuántos años? 15 años. Debe ser aburrido sentarse por ahí por 15 años sin hacer nada. ¿Sin hacer nada? Pues, hijo, debes saber que yo y mi hermano organizamos la patrulla civil siempre y salimos cada noche reforzando el toque de queda y vigilando a los aviones japoneses. ¿No es así, Nat? ¡Pues claro! Sí. ¡Orden! Abogado defensor instruye a su testigo a dirigir sus respuestas a la corte, no a la galería. Sí, su señoría. No lo haga. Morris, hablemos si lo permite sobre su muy importante labor. ¿Alguna vez vio a Lula ir y venir con algún hombre? Ese es bueno, ¿verdad, Nat? ¡Seguro! Señor Macready, ¿alguna vez vio a Lula Peake ir y venir con el señor Parker? La vi intentándolo. Pero no tenía ese fuego mágico por lo que pude ver, ¿eh? ¡Objeción! ¡Orden! ¡Al lugar! En su patrullaje de las pasadas semanas y meses, ¿alguna vez notó algo en particular alrededor de la casa de Lula Peake? No recientemente. En otoño vi un auto parado regularmente detrás de su casa. ¿Sabe de quién era ese auto? Pues no con seguridad. Solo vi el frente. ¿Puede decirnos qué clase de auto era? Un Ford. Ford. ¿Puede describir el color? Me parecía negro. ¿Y vio la matrícula? Pues no muy bien. Estaba oscuro. Por favor. Señor Macri, si pudo ver la insignia de Ford, seguramente pudo leer la matrícula. Creo que era... P... B... 6. O algo así. ¿Vio ese auto parado en la casa de Lula Peake la noche que fue asesinada? No. Gracias, señor Macridy. Ah. Otra cosa, señor Macridy. ¿La noche del asesinato notó que algo inusual ocurría cerca de la casa de Lula Peake o en el pueblo por ese hecho? No puedo decir que lo vi. Yo solo... ¿Solo qué, señor Macridy? Solo vi a Elroy y Harley parados en la calle principal bebiendo una caja de cerveza. Pero no puedo decir que eso es inusual. ¡Orden! Manténgan el orden en esta corte. Su testigo. No hay más preguntas, su señoría. Puede retirarse. Su señoría, la defensa llama al comisario Rhys Goodlow al estrado. Comisario Goodlow, ¿qué clase de auto conduce? Un Ford. Lo lamento, no oí. Un Ford. ¿Es negro? ¿La matrícula es PB6 o algo así? Todos en el pueblo saben que la matrícula es PB6 o algo así. ¿Con cuánta gente? Debo hablar aquí en Whitney que le haya visto a usted entrar o dejar a Lula Peake en casa una vez u otra. ¿Con cuánta? Asumo que Lula Peake quería que usted pagara su examen cuando estaba embarazada. Asumo que cuando le dijo a la enfermera Gaultier que enviara la cuenta a esa maldita prisión que está en Whitney, ella no se refería a Will Parker, ex convicto. Se refería al cuidador de la prisión. A usted se refería con maldita prisión, ¿no es cierto? Lula Peake iba a tener un hijo suyo, ¿no es así? ¿Quién? ¿Quién comisario? Sí. Al menos eso dijo. Eso fue lo que dijo. Pero no lo asesiné. No, no creo que lo hiciera. No más de lo que creo que Will Parker lo hizo. No más preguntas, su señoría. Señor Scolum. No hay preguntas. Puede retirarse, comisario. Su señoría, el doctor Mobrich aún está bajo juramento. ¿Puede responder una pregunta desde donde está sentado? El testigo debe responder. Doctor Mobrich, usted testificó antes que la muerte fue causada por estrangulación hecha por las manos de un hombre. Sí, señor. ¿Cuántas marcas de dedos había en el cuello de Lula Peake? ¿Cuántas marcas de dedos? Pues, tendría que revisar mis archivos. Por supuesto, pero ¿podrían haber sido nueve dedos? Pues, es posible. ¿Pudieron haber sido nueve sí o no? Objeción, su señoría. La defensa intenta guiar al testigo. Retiro la pregunta, su señoría. Y pido que Elroy Moody se haya llamado al estrado. Yo no lo hice. Yo no fui. Estábamos ebrios. Ella salió volando de la biblioteca. Fue mala y terca. Solo queríamos divertirnos un poco con ella y empezó a pelear con nosotros. Pero yo no fui quien lo hizo. ¡Harley lo hizo! ¡No me hiciste, Carlos! ¡Carly! ¡No es un rato! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡Orden! ¡No lo hice! ¡Orden en la corte! Señor Parker, está libre. Este juicio ha terminado. ¡Ay, lo lograste, Eli! ¡Lo logramos! Felicitaciones a ambas señoras. Gracias, de verdad, señor Collins. Gracias. Señor Parker, es cierto que fue un despedido del molino por Harley O'Neill. ¿Vieron que estuvo en prisión? ¿Es cierto que mintió para evitarse reclutado? Pues no sabía eso. ¿Qué hay a futuro? el señor Parker ha tenido un largo tiempo. Señor Collins, no sé cómo agradecerle. Agradezcale a su esposa. Ella es quien encontró a los testigos y lo salvó del encierro. Will, felicidades. ¡Eli! 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 Me comporté como un tonto. Lo sé. ¿Podemos ir a casa? ¿Podemos ir a casa? Te amo. Dime, ¿cuándo este bebé nazca podría traerle al mundo un doctor? Puede ser. O puede ser que no. ¡Ahora! No. ¡Ahora! ¡Eli! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.